Vamos a arrancar en esta noche Vamos a arrancar con la música de Raka Y la banda poderosa Como dicen los soldados raperos Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso La mera mera, la cámara chambera César Donny Martínez Chambero En Nueva York La banda inalcanzable Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Que ya llegó La banda más pesada Estrellotas del éxito Sí, 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 baby No hay pasorra Príncipe Terco Terco, 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 Terco A pinche Terco El Emilio Bravo Los que mandaron Lo dice el Valle Ya nos acompaña DJ Dada, mi parcerito Que el mundo se llama Que el mundo se llama Para, para, para Y la banda Y la banda inalcanzable Como dicen los sonidos raperos Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Y el sonido Y el sonido Yeltsy Y el sonido Se acompaña Yeltsy Todas las estrellas Del éxito Reyes Del bandido Imperio Hay más Y se vengan Los saludos Para toda la Brucomanía El chico De los santuajes El truco El truco El truco Toda la mariomanía Organización Fade Venga palmarquitos 3 2 1 Y todas las chicas Fade Si, 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 si Fade La cámara Chambera Ese Tony Suscríbase a su canal Juanito Lai La cámara Chambera La cámara Chambera Ay mamachita DJ Pelusa Échale Pelusa Báilale Pelusa Puras Estrellotas Puras Estrellotas Puras Estrellotas Puras Estrellotas La hermosa Dixie Ahí nos acompaña la Dixie Dice ya venimos Ya llegamos Todos los reyes Del bandido Imperio Estrellas del éxito Y ya representamos 100% Rugby Barrio El bandido Capulín Emilio Bravo Ese bandido Es bruto 100% Todas las estrellas Del éxito Reyes El bandido Imperio Dice Venga la música Dice No presumimos Por cantidad Simplemente somos Inalcanzables Del sabor La pura calidad La crema La nata La leche La mera aventura Venga pa' Jovaniaca DJ Tando Escoqui El Solar Valencia El Pirito El Jockey Ulises El Silva Venga pa' El Gringo El Señor Yboy En serio Nova Mister Chacas Iván Sánchez La hermosa La hermosa De Beligaliana La Jenny La Jackie Le Vichel Venga el foro Puro 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 Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Si 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 Venga la música El sonido El sonido Tormenta Pue 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 Hay más Dícete Desde San Andrés Galman Llegamos Hasta el barrio De Calde Dominamos Luis Barrio Llegamos Los poderosos De la cumbia Marcando Huella Scrappy Boy Buddy Lucero Lexi King El famoso Olivares El Chimpan Churro Máquil Azteca Gemara Azteca Grandes Orlando Indas El Luñi El Luño Churro Más Olivares El Vaya Oleaga Mi parcerito El Tranquil El Pantangelito Pilar Lo dice El creador De los éxitos De Filadelfia El que le pusieron La chalupa En la boca Ese Brian Espinosa Y la Nueva Era Llegó La Nueva Era Dice Llovia Tormenta De Manor Geseó La Nueva Era Anunciando Su llegada Que suene Pura Nueva Era Pura Nueva Era Pura Nueva Era Incomparables Morales El Johnny El Alvin Escapi El Kevin Sin Tabito El Peño Por el Gato El Camacho El Camacho La Cámara Chambira Ay Pepechita Y se va Queremos hablar Al Rafael Solís Para Henry Hernández Para La Lady Soli Para Melanita Al Chaparita Para Smiley La Nueva Era Que nos acompaña El famosísimo El famosísimo Chamaco Que está con nosotros Dice